En el caso más detectado, una garita Morley, un joven de 19 años, residente de Nogales, Arizona, pues tenía dentro de los calzados de las plantillas, medio kilo de heroína. La droga está valuada en más de 20 mil dólares en el mercado negro, fue puesto a disposición de las autoridades federales. Y para finalizar el reporte, le comento que un adulto mayor, 62 años, originario de Magdalena, fue detenido en la garita Tenis de Concini con un cargamento de diversas drogas valuadas en 325 mil dólares. El hombre de la tercera edad conducía el 12 de agosto una camioneta con varios paquetes detrás de la cabina. Se trata de más de 2 kilos de heroína, 7 kilos de cocaína y más de 9 kilos de metanfetamina. Como ve usted, son diferentes casos, en la mayoría de ellos destaca la presencia de jóvenes entre 16 y 19 años. Gracias. Gracias.